hola soy Plasteadicto y este va a ser un vídeo para tortugas ninja NECA Mirage bootleg y antes de comenzar les recuerdo que si desean ver más vídeos como este denle me gusta y suscriban al canal para que youtube se los ponga más a menudo si no desean perderse ninguno denle a la campanita ahora sí antes de comenzar quiero hacer un disclaimer o les quiero advertir que estas son versiones copia que he conseguido en ebay porque las originales son imposibles de conseguir además me gustaría comenzar el vídeo comentando que estas son versiones alusivas a su aparición en los primeros cómics de la editorial mirage que comenzó por allá en los 1983-84 donde eran en blanco y negro porque eran unos cómics muy baratos obviamente era un cómic muy independiente y para rendir el tributo a esto NECA sacó esta misma tortugas ninja pero en blanco y negro para la edición del San Diego Comic Con desde 2008 entonces en las portadas aparecían en color y todas tenían las bandas rojas de hecho todas las tortugas ninja eran exactamente iguales y sólo se distinguían por sus armas no fue hasta la serie animada del 87 donde se le asignó un color a cada tortuga para diferenciarlos además cuando salieron por primera vez estas tortugas venían en empaque tipo blister como lo ven acá en esta imagen y se rumora que luego fueron sacadas una edición como ven acá en cilindros aunque también se dice que estas que están en cilindros son copias y todas las que están en cilindros son copias nadie lo sabe hay gente que dice que son copias todos cilindros gente que dice que también vieron originales en cilindros lo que dice que la que tienen las bandas las bandanas en color son copias definitivamente son copias estas son unas copias pero son muy buenas copias inclusive dice NECA tiene todos los logos por todas partes todos los marcas como si fuera original atrás la animación en el papel todo se ve muy pero muy bien obviamente es una copia con mucho detalle según estuve investigando fueron hechas por los mismos empleados que hacían las originales sólo que en after hours en horas libres hacia sus propias versiones con material sobrante o de desechos y las tenían obviamente para distribución propia y legal entonces bueno se supone que estas son unas salidas de allí o no sé igual son mitos urbanos pero como ven están muy bien hechos los empaques están obviamente muy maltratados pero son empaques muy chéveres todas tienen obviamente el mismo empaque o ven allí no se diferencian nada de hecho si te envían cuatro iguales nunca vas a ver hasta que por fin las tengas en la mano pero ahí están todas con sus armas acá está leo se ven sus katanas se ve todo en su lugar está en verdad los empaques están en muy mal estado pero bueno no es para que eso solamente para proteger las figuras y por lo menos hasta se ven bien hasta de taparlas no lo voy a saber lo que me interesa que estén completas no sé qué tanta calidad tendrá esta figura vamos a taparla por acá a ver si tienen completo vamos a comenzar por supuesto con ralph estamos esto estamos esto y sacamos acá un cómic en blanco y negro bueno una imagen ilustración y acá está ralph completa full de tie wraps vamos a quitar esto tú citas tú citas como sea que se llamen estamos por acá estamos por acá esto supone que es otro color las azules son las copias por si acaso porque es otro asunto con las necas hay que estar muy pendiente la copia porque las copias son de muy buena calidad sobre todo impresión y ya quizás tortugas fuera de su empaque y la verdad es que vinieron completas vinieron en buen estado se ven muy bien y ahora que me gustaron mucho son unas copias de muy buena calidad dentro de alguna copia cabe de hecho no se me rompió ninguna me parece bastante bien ya que las figuras necas viejas tienen mala fama sin embargo están llenas de detalles fíjense sus líneas negras allí como si fueran de cómic todo el esculpido está bien esto acá atrás azul como un azulado verdoso obviamente debe hacer otro tono quizás más marrón esto acá también tiene pienso detalle de pintura igual sus bandanas en los brazos bueno sus protectores los rostros fíjense también los dientes tienen todo tiene ese pequeño delidad o negro para que sea como cómic igual todas las versiones pero todas las tortugas las cuatro vamos a tomar por acá fíjense el detalle creo que las bocas son diferentes las expresiones las sonrisas están diferentes durante el que viene con la boca cerrada sin embargo otros tres vienen con ligeras diferencias en la sonrisa lo cual parece bastante chévere porque el cuerpo totalmente igual para todos la casa fíjense está mikey muy bien detallado el esculpido de las piernas la verdad que está muy chévere y bueno fíjense que es exactamente el mismo no me molesta obviamente son cómics de versiones cómics y los cómics obviamente todo es para ahorrar tiempo en la ilustración y por eso repiten muchas cosas en fin vamos a ver esto por acá muy buenos detalles ahora que para hacer copias están muy buenas muy recomendadas en las katanas en la forma catana está muy bien hecho quizás le falta un poquito de envejecimiento para que se parezca más original por lo que he visto en fotos sin embargo está muy bien vamos a tomar ahora doni doni bien por acá doni es que tiene la cara diferente y difícil que tiene la no tiene sonrisa viene con la boca cerrada seria y eso es otra cosa las tortugas ninjas en verdad son muy serias por lo menos los cómics esto acá es flexible es otro rumor solamente son duras copias pero son copias son flexibles igual y atrás tiene su cinta como ven allí con sus toques negros como si fuera cartoon como si fuera cómic muy chévere verdad tiene todas los caparazones son iguales si los caparazones son iguales tienen las marcas todas estas aguantan mucho para pintar la caparazón yo no voy a decir en verdad no me molestan pero habrá gente que sí la articulación para todos es exactamente igual la articulación es muy buena la cabeza también tiene un pibot allí en el cuello va para todos lados como ven acá igual los hombros van bien hacia arriba tienen giro en el bíceps toda la articulación en el codo la muñeca gira tiene una visagra hacia delante y hacia atrás muy bien articuladas la verdad obviamente aquí no tiene nada las piernas giran wow y abren bastante tiene muy buena articulación en las piernas doble en la rodilla y aquí abre bastante hacia delante aunque se va por un lado porque el caparazón el pie la rodilla va totalmente atrás para acá muy buena la verdad el pie baja sube bastante pero lamentablemente no tiene ángulo en el pie son obviamente copias de moldes muy antiguos por eso tienen ahí su cola que parece otra cosa mejor la debemos no lo toquemos mucho por ahí pero en fin son unas tortugas muy bonitas la verdad es que para hacer la versión que son ser también son muy chéveres comencemos con ras por los accesorios que vienen cada quien con sus armas obviamente ras trae un par de size es que están muy bien hechas me gusta mucho que los mangos sean así gruesos como los vimos en la animación como el ejemplo que les puse temprano al comienzo del vídeo los sajes están muy bien pintados fíjense y el plástico es duro en los detalles del mango igual el la rodilla es como plateada y entran medio flojos en la mano luego luego que lo saca de su empaque original queda bastante flojo como ven allí quizás entra solamente en una posición obviamente no venían así pero esta es como la posición más común vamos a podemos colocar así en este pozo a ver más o menos quedaría allí no se sostiene muy bien pero igual funciona como ven igual este lado no sé me gustan las armas las armas están muy bien hechas así pero como comenté las manos luego de que la saca se ponen un poco no sé difícil también quizás la podemos guardar aquí en su cinta por un lado porque no tienen holster obviamente en los cómics originales únicamente leonardo viene con estuche para sus katanas ahora vamos con mike y mike trae dos chacos chacos como quieran llamarlo yo solamente voy a escribir uno porque no consigo el otro no sólo lo puse luego esa carga del empaque y están también muy bien hecho la cadena parece que es de verdad fíjense acá el detalle y está muy bien hecho también como ven allí tiene su detalle plateado su tono abajo y en el medio rojo como comenté la cadena parece real y tiene un buen peso igual que rafael pasó lo mismo que se las manos se pusieron un poco flojas para sostenerlas quizás esta la podemos guardar acá como los hay de ralph vamos a la prueba aunque son un poco gruesas yo creo que así se puede obviamente se puede guardar una cama mientras usa el otro se pueden guardar los dos por acá yo estoy aquí probando pero no se me rompa hasta ahora me ha salido de buena calidad sobre todo en las articulaciones cosa que no pensaba pero si están entrando los dos y hay espacio suficiente funciona me parece que está bastante bien la verdad quizás dejaría uno allí y usaría el otro en las manos no sé no estoy muy seguro pero están mucho en estos chacos los acciones están muy buenos hasta ahora para tortugas ninjas y que están bien por acá vamos ahora con donnie donnie viene con su staff obviamente como ven allí está muy bien esculpido para ser de madera con sus raps lo que le falta como un tono de pintura pero me gusta mucho lo poco uniforme que es parece un paro de verdad puede sostener obviamente con las dos manos pero están duras pero esta trae este lado poco más cerrado obviamente donde no venía el staff digo en el empaque y está bastante bien hecho esto se desarma por acá por la mitad si tengo suerte está y es chévere porque así lo podemos colocar más fácilmente en las manos quizás esto me ha medido un poco de pintura como les comentaba para que se vea bastante mejor sobre todo hay unos raps que tienen las manos donde van las manos en el centro fíjense que no no sé el tono es muy suave pintura quizás si fueran beige o blanco fuera mejor pero entonces bueno esto acá es bastante duro para quitar así que tengan cuidado vamos a ponerlo por aquí primero luego por aquí un poco de fuerza y si eso es otra cosa todas las articulaciones y eran un poco pegada un poco duras pero ya están aflojando y están bastante suaves fíjense la pose natural que pone donnie con su staff y las dos manos la verdad que están bastante bien estas tortugas me gustan mucho 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 vamos ahora con leonardo el último a revisar como siempre y viene con sus dos katanas que también están muy bien hechas todos los accesorios menos el staff de leonardo de donde lo vienen con sus detalles en rojo porque obviamente es el tono definitivo de estas tortugas ninjas están muchas también estas katanas fíjense aquí que el detalle en la hojilla es plateada tiene su mango rojo con tallitos dorados igual que su mango muy bien he hecho la verdad ambas son exactamente igual mismo tamaño entra acá en la katana en los estuches hasta cuando en los estuches de las katanas entran un poco suave así que se puede servir si lo volteamos fíjense fácilmente vamos a probar el otro por si acaso aquí quedan un poco más justas no se sale vamos a probar si era la katana o era el forro aguanten conmigo acá disculpen esto adelante si lo desea adelantar pero yo quiero probar si es la katana o el forro a ver si entre se sale es el forro efectivamente es muy suave como ven acá pero bueno está muy chévere el forro está muy bien esculpido y esto aquí es de goma la verdad que se ve muy bien esta tortugas es también suave pensé que era duro pero no es bastante suave la verdad debo confesar que estoy gratamente sorprendido acá están comparadas con sus versiones homónimas obviamente de la serie animada estas son a cargo de figuarts ya las revisamos hace ya un par de semanas como ven acá la diferencia de estilo es bastante acá está comparado con un logan marvel legends y un mesco publisher para que vean la diferencia de escalas y acá están comparadas con sus versiones de la película de 1990 que la verdad es que la película es un poco más similar al cómic que la serie la serie obviamente fue más para niños los cómics eran un poco más crudos como la serie como la película pero las figuras están bastante bien sorprenden mucho para ser copia me costaron como 30 dólares como 40 dólares más la convención que se llevó el vendedor muy contento la verdad están muy lindas me gustan mucho los colores el esculpido está bastante chévere la pintura está muy limpia lo cual me sorprendió además de la calidad del material que no es tan malo como parece y que los accesorios son de primera calidad los accesorios parecen originales de verdad las figuras están muy lindas si eres fanático de tortugas ninja y quieres estas versiones pero no consigues los originales porque están imposibles de comprar pues puedes comprar las copias yo creo que es una muy buena opción obviamente no recomiendo comprar copias pero es que ver las originales no se consiguen y son unas tortugas lindas muy bellas así que les recomiendo buscarlas en ebay yo creo que el sitio más normal eso sí las versiones con la bandana roja son las versiones originales me refiero a la versión como salir como debieron haber salido las bandanas con los colores son unas versiones digamos menos accurate como se dice en inglés o medio fieles algo que estas versiones debieron ser porque como comenté son versiones de los cómics donde todos tenían la bandana roja si desean o ventas de color son bien también muy bien bonitas voy a tratar de conseguirlas más que sea para sacar una fotografía no estoy muy seguro todavía igual son muy recomendadas muchas gracias por haber visto este vídeo por fuerte en like compártelo y suscribanse y coménteme abajo si algunos leyeron algún cómic de las tortugas ninja yo la verdad es que vi el crossover leí el crossover con batman llegué a leer un par de cómics de los mirages pero estaba ya bastante pequeño me refiero hace como 20 años no estaba tan pequeño tampoco y la verdad es que me pareció muy similar a lo que eran las películas era como que un poco más violento de todo de hecho me asombró un poco para la época se los recomiendo mucho lo pueden encontrar sobre todo los de los 80 ya luego obviamente los cómics fueron totalmente diferentes hasta luego